Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es, el príncipe Harry le escribió a su padre una carta profundamente personal antes del funeral del príncipe Felipe. Así es mis estrellas, el príncipe Harry le escribió a su padre una carta profundamente personal en la que prometía respetar la institución antes de volar de regreso al Reino Unido para el funeral del duque de Edimburgo. El duque de Sussex le escribió la nota al príncipe Carlos después de que su relación tocara fondo a raíz de su explosiva entrevista de Oprah Winfrey junto con Meghan Markle el mes pasado. Su decisión de comunicarse de esta forma con su padre también se produjo después de que acusó al príncipe Carlos de negarse a atender sus llamadas. Sin embargo, el príncipe de Gales sigue estando muy dolido por la decisión de Harry y Meghan de participar en la controvertida entrevista, la cual se emitió mientras el príncipe Felipe estaba en el hospital y ambos hombres aún no han reparado su fracturada relación. En su carta, el príncipe Harry describió sus razones para dejar su puesto como miembro de la realeza mayor para emigrar a California y dijo que respetaría a la institución, eso dijeron las fuentes al diario The Mirror. El duque de Sussex, que decidió acercarse a su padre mientras se preparaba para reunirse con su familia por primera vez después de dar un paso atrás como miembro de la realeza mayor, se vio obligado a escribir cartas después de una ruptura total de la comunicación con el príncipe Carlos, eso afirman las fuentes. La fuente dijo al respecto, le escribió una nota profundamente personal a su padre para tratar de aclarar las cosas, pero las tensiones siguen aumentando y las cosas no se han resuelto exactamente como esperaba. Hubo una especie de acuerdo tácito entre todos para dejar de lado lo que haya estado en la mente de cada uno y concentrarse únicamente en apoyar a la reina antes del funeral del príncipe Felipe. La sensación dentro de la familia era que no era el momento ni el lugar para repasar las cosas, especialmente en un momento tan emotivo para todos los involucrados. Durante su entrevista con Oprah Winfrey el mes pasado, el príncipe Harry dijo que se sintió muy decepcionado por su padre, el príncipe Carlos, acusándolo de negarse a atender sus llamadas y luego cortarlo económicamente cuando él y su esposa emigraron. Cuando se le preguntó sobre su relación con el príncipe Carlos, Harry dijo que ahora estaban hablando de nuevo y agregó, hay mucho que trabajar allí, ¿sabes? Me siento realmente decepcionado porque él ha pasado por algo similar. Él sabe cómo se siente el dolor y Archie es su nieto, siempre lo amaré, pero ha sucedido mucho dolor y continuaré haciendo que sea una de mis prioridades tratar de sanar esa relación. Cuando se le preguntó si seguía estando cerca del príncipe William, respondió, amo a William, él es mi hermano, hemos pasado juntos por el infierno, quiero decir tenemos una experiencia compartida, pero vamos por caminos distintos. El día de hoy temprano una fuente reveló que el príncipe Carlos caminó y habló con el príncipe Harry en el castillo de Windsor antes de participar en una cumbre familiar con sus dos hijos después del funeral del príncipe Felipe. No está claro que se discutió en la reunión, pero la fuente dijo que comenzaron la larga tarea de leer las cartas de condolencia enviadas desde todo el mundo. Las conversaciones se producen mientras la especulación gira en torno a cuándo el duque de Sussex volará de regreso a Los Ángeles para estar con su esposa Meghan Markle. El príncipe Harry llegó al Reino Unido el 11 de abril, supuestamente con su propio equipo de seguridad privada estadounidense. Según el diario Telegraph, el duque fue recibido en el aeropuerto de Heathrow por agentes de la policía metropolitana, quienes ayudaron a llevarlo a la residencia real de Frogmore Cottage, donde fue puesto en cuarentena antes del funeral. Se dice que el príncipe reservó un vuelo de regreso en British Airways. La aerolínea tiene solo un vuelo directo a Los Ángeles que salió de Heathrow a las 4.30 pm, pero no está claro si Harry fue en ese vuelo. Bueno y hablando sobre el príncipe Carlos, el príncipe Carlos se fue a su casa de campo en Gales para llorar en privado la pérdida de su padre, luego de una cumbre extraordinaria con el príncipe Guillermo y el príncipe Harry inmediatamente después del funeral del príncipe Felipe. Dan Gutton, escribiendo para Daily Mail, menciona, Me enteré que el príncipe de Gales, afligido por el dolor, huyó a Lini Wermott, en Yandovery, por su cuenta, dentro de las 24 horas posteriores a la sepultura de su padre. Partió después de una reunión cara a cara en los terrenos del castillo de Windsor con sus dos hijos, donde comenzaron los primeros pasos hacia una reconciliación después de la entrevista de Harry y Meghan con Oprah, pero en un desarrollo sin precedentes que pone al descubierto la profundidad de su brecha, Carlos y William prefirieron reunirse con Harry para que las palabras de nadie pudieran malinterpretarse después. Un alto funcionario de la realeza dijo, obviamente, después de las consecuencias mundiales de la entrevista de Oprah, la confianza debe reconstruirse. No hubo velatorio oficial después del funeral, pero Charles, William y Harry aprovecharon la oportunidad para hablar y ponerse al día cara a cara después de muchos meses separados. Solo pudieron pasar un corto tiempo juntos al aire libre debido a las restricciones del COVID y también sin personal, incluidos cortesanos de alto nivel que escucharan lo que se decía. Para Charles y William era importante que estuvieran juntos, significa que nada de lo que se habló pueda malinterpretarse en el futuro. Kate también asistió a parte de las conversaciones, algunas de las cuales tuvieron lugar en Frogmore Cottage, la casa de Harry dentro de los terrenos del castillo de Windsor, según el diario The Sun. Dadas las tensiones provocadas por reclamos de racismo y comportamiento indiferente de la familia real cuando Meghan dijo que sufría problemas de salud mental, no se produjo un acercamiento completo. Otro experto de la realeza dijo, hay mucho dolor en ambas partes, por lo que esta reconciliación se llevará a cabo en pequeños pasos. Primero, necesitan decidir algunas reglas básicas sobre cómo llevar a cabo sus negocios en el futuro de una manera que haga que todas las partes se sientan seguras y protegidas. Fundamentalmente, Charles y William cuentan con el apoyo de la reina para hacer frente a la situación. La fuente explicó, la reina les ha dejado en claro a los asesores principales que está unida con Charles y William, y se sintió decepcionada con algunos aspectos de la entrevista de Harry y Meghan. Harry permanece en Windsor con un boleto abierto, y una fuente reveló el día de hoy que podría quedarse para el cumpleaños número 95 de la reina el miércoles antes de regresar con su esposa en California más adelante en la semana. Pero, por su parte, Charles decidió que necesitaba un poco de paz y soledad en su escondite galés, una granja convertida en Brecon Beacons. Se cree que su esposa Camilla, Camilla Parker, se ha quedado en Londres, donde continúa con compromisos privados. La fuente de Dan Gutton agregó, Charles sintió que quería reflexionar solo. También quiere atender las miles de cartas que le envían en condolencia por la muerte de su padre. Es muy consciente de que este es un momento enormemente significativo en su vida, y siente que tiene el peso del mundo sobre sus hombros. Toda su vida ha sido heredero al trono, pero el príncipe Felipe era el patriarca de la familia. De la noche a la mañana, eso ha cambiado, y lo ha impactado tanto a profesional como personalmente. Necesita tiempo para pensar y contemplar el futuro de la familia real después de lo que fue una semana muy difícil. Por su parte, el diario Daily Telegraph informó que Charles y William están planeando una importante cumbre sobre el futuro de la monarquía tras la muerte del príncipe Felipe. Los dos herederos directos planificarán que miembros de la firma serán miembros de la realeza y que deben hacer. Se espera que el príncipe Eduardo y Sophie Wessex asuman papeles más destacados, ocupando el vacío dejado por el duque y la duquesa de Sussex. Charles suele pasar una semana en Liniwermod cada julio, y es un lugar perfecto para buscar consuelo. Este lugar cuenta con su propia granja orgánica de 192 acres, pero la tienda más cercana está a una milla de distancia. Esta cabaña, sin lujos, no tiene televisión, pero cuenta con pisos desnudos, tejidos tradicionales galeses en las paredes y cerámica local. Bueno, cambiando de tema, hablemos ahora de Sara. Sara ha vuelto a ser de la suya. Si no me refiero a Sara tu vecina o Sara tu prima loca, sino a la marca de ropa española. Así es, llegó la colección de primavera al armario de la reina Máxima, que ha sido seducida por las nuevas propuestas de la firma española. Y tú podrías preguntarte, ¿se puede ir a un acto oficial con una prenda que cuesta menos de 30 euros o 33 dólares y salir triunfante de esta reunión? La respuesta es absolutamente sí. Y aquí tenemos el ejemplo, el ejemplo lo pone Máxima. La reina holandesa fue la encargada de pronunciar el discurso para la inauguración de la UK Fintech Week 2021, en la que destacó la importancia de la innovación en los servicios financieros. La esposa del rey Guillermo es licenciada en economía y también asesora especial de las Naciones Unidas para promover la financiación inclusiva para el desarrollo, por lo que este compromiso de su agenda real tenía especial importancia para ella. Hablando en un perfecto inglés, mencionó la necesidad de dar acceso a todo el mundo a los servicios financieros, algo que puede proteger a la gente y mejorar su futuro. Era crucial que nada distrajera a la audiencia de su mensaje, así que eligió el look perfecto, un vestido en tono tierra, de punto, de cuello halter y tirantes, y una chaqueta larga a juego en el mismo tono y tejido. Este set de dos piezas es de Zara y cuesta 59.90 euros, algo así como 63 dólares. En el outfit, en esta apariencia de Máxima, solo destacaban dos cosas, un maxicollar, un collar grandototote de color marrón, ya se sabe que a Máxima le gustan los accesorios grandes y llamativos, y un cinturón ancho en color camel. Aquí nos damos cuenta que Máxima sigue el truco de estilo preferido de la reina de España, Doña Leticia, para transformar su ropa con este accesorio, y logró darle un aire completamente diferente al que se le puede ver en la web de la firma Zara, donde la modelo lleva este conjunto en plan mucho más casual y casi casi bohemio. La reina, en cambio, le aportó algo de seriedad con el cinturón. El cabello suelto y un maquillaje suave en tonos tierra fue la cereza de este pastelito estilístico. Esta prenda es quizás la más barata que ha lucido hasta ahora, y con esto puede acallar algunas de las críticas que ha recibido por ser tan amante de la buena vida y de los gastos gorditos. Y es que hace unas semanas se informó de que Máxima es una de las reinas mejor pagadas, con una asignación de 395 mil euros anuales libres de impuestos, que van directos a su cuenta corriente y están a su entera disposición. A esta cantidad hay que sumarle otros casi 70 mil euros para gastos de representación de personal y otras contingencias por el estilo, sin olvidarse del sueldo, del salario que recibe en su trabajo en la ONU. Esto ha sido muy criticado por los holandeses que lo consideran excesivo, así que su soberana, su reina Gastalona, ha querido transmitir un mensaje de austeridad con su último look. Tonos discretos, líneas básicas y claro, la presencia de Zara, una marca de buena apariencia y costo accesible. Bueno y antes de continuar con el siguiente tema, quiero agradecer a Marie Teresa Armenta por apoyar este canal, volviéndose miembro del mismo. Muchas gracias Marie Teresa Armenta, bienvenida. Y cambiando de tema, el nuevo título de trabajo del Príncipe Harry provoca risas y sonrisas en Japón. Así es, el nuevo cargo de director de impacto del Príncipe Harry en la empresa de salud mental Better Up Incorporated, con sede en San Francisco, está haciendo reír a algunos en Japón debido a sus siglas. El puesto de trabajo que en Estados Unidos a veces se abrevia Chimpo ya ha provocado burlas en Gran Bretaña porque para los ingleses suena un tanto tonto, pero sin embargo en Japón la cosa ha ido a mayor pues ha provocado risas y enrojecimientos entre varias personas en el país asiático que han escuchado la noticia, debido a que la palabra Chimpo en japonés coloquial significa pene. El sitio web de noticias japonés Soda News 24 citó la reacción de los usuarios de redes sociales en el país al título del puesto. Imagínese si viniera usted a Japón y se presentara como un Chimpo a los funcionarios, me encantaría ver sus caras, escribió una persona. No importa la edad que tengas, la palabra Chimpo siempre nos hace sonreír, dijo otro. Y un tercero agregó, apuesto que esta noticia hizo felices a los chicos de secundaria. Un usuario bien intencionado pidió que alguien le explicara el término de la jerga en japonés al príncipe Harry para alertarlo sobre el malentendido. El príncipe Harry, duque de Sussex, recibió el puesto de Chief Impact Officer, que suele ser abreviado como Chimpo en Estados Unidos. Además de tener voz y voto en las decisiones estratégicas de la empresa, el príncipe que había prometido no sacar provecho de sus credenciales reales, se convirtió en la cara pública de la empresa. El fundador de la empresa se ha negado a decir si a Harry se le paga un salario. Los conocedores de la industria sugieren que es más probable que le hayan otorgado acciones en la empresa, que está valorada en hasta 1.250 millones de libras exterlinas, algo así como 1.300 millones de dólares, a pesar de que nunca ha trabajado en el mundo empresarial durante sus 36 años. Te despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.